que quiere que le diga de mi provincia cordillerana recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas que la siento en el pecho mi bien amada ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente para recorrer los caminos de nuestra provincia y nos vamos a san martín de los andes que en el mes de febrero cumplió 119 años la ciudad lacustre la ciudad turística más importante de la provincia de leuquén y de nuestra patagonia allí estuvimos para conocer sobre los actos y festejos realizados acompáñenos una vez más la ciudad lacustre de san martín de los andes festejó sus 119 años considerada la principal población turística de la zona sur de la provincia amaneció con un día soleado convocando a vecinos y turistas a vivir una jornada con diversas actividades recreativas los actos centrales fueron presididos por el gobernador omar gutiérrez y la intendente brunilda rebolledo acompañados por el senador nacional guillermo pereira ministros y autoridades provinciales y municipales durante la ceremonia se realizó un minuto de silencio en homenaje a las personas fallecidas en los últimos días además se reconoció a vecinos de la localidad y se rindió homenaje a antiguos pobladores y ciudadanos destacados con entrega de diplomas se colocó una ofrenda floral en homenaje a los fundadores y acto seguido el gobernador y la intendente intercambiaron regalos luego se realizó el desfile cívico militar que como todos los años convocó a escuelas instituciones fuerzas militares policiales clubes deportivos y agrupaciones gauchas y y y y y y Gracias por ver el video. En conferencia de prensa, el gobernador Omar Gutiérrez anunció diversas obras y acciones para el desarrollo de San Martín de los Andes. 278 viviendas para las chacras 30, 28 y 32, Cordones del Chapelco. Alumbrado público para 300 lotes, Chacra 32. Doble abastecimiento eléctrico y 900 conexiones de gas. Dos nuevos jardines de infantes en la Vega Maipú. El nuevo edificio de la Escuela de Música y la sede de la Escuela Nacional de Cine, que comenzará a funcionar este año. Se destacó el Parque Lineal Pocahullo, obra ya contratada, cerramiento y obras complementarias en el polideportivo, financiamiento del nuevo edificio del hospital y obras para refacción de calles y pistas del aeropuerto Chapelco, junto a otras importantes obras energéticas y aportes para las zonas rurales. 119 años de San Martín de los Andes, que recibió anuncios de importantes obras de infraestructura que se integrarán al crecimiento de esta hermosa ciudad turística de la provincia. Una breve pausa y ya retornamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Melewe, el placer está en vivir. O es un par deúnticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la Plaza General San Martín y dentro del programa del centésimo décimo noveno aniversario se realizó una feria de productores y artesanos de diferentes localidades de la provincia que exhibieron en diversos stands y donde pudimos conocer sus artículos de artesanías y productos alimenticios que ofrecían a la venta. Nosotros somos de la Dirección Provincial de Planeamiento de Políticas Públicas, somos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. Hoy iniciamos la feria Hay Producto, que es un plan nacional que firmó convenio nuestro gobernador Omar Gutiérrez para fortalecer a los emprendedores de la provincia. Hoy en el marco del aniversario de la ciudad de San Martín de los Andes logramos tener un espacio, así que más que contentos, con 140 emprendedores de toda la provincia y bueno, felices de poder dar esta herramienta a todos los emprendedores de la provincia. ¿Y estos juguetes a dónde se fabrican? Los fabricos son Villa Langostura, un emprendimiento familiar. ¿Y con qué madera? De todo, madera de la zona y lo que venga, todo en la zona, sí. ¿Qué público comprador tiene esto? En Villa Langostura el 80% es gente del pueblo y el 20% el turista. Y acá, bueno, ahora estoy recién empezando a vender para los turistas. Bueno, y vemos distintos... ¿Esto qué es? Es un Fórmula 1 este. Ah, mirá vos. Qué bueno, ¿eh? Todo en madera. Todo en madera, sí, todo en creación. Y vemos un patito también acá, a ver. Ah, qué bueno. Los patitos, los helicópteros. A ver, ah, mirá. Los helicópteros, esto se venden muchísimo acá. ¿Sí? Estos son FIA 600 de madera dura. Ah, mirá vos. Bueno, ¿y de dónde vienen? Bien, están divididos en zonas, pero hay desde Andacoyo, Buinganco, la zona Cacunín de los Andes, Villa Langostura, Zapala, Loncopué. De todos los lugares, la provincia vinieron a que sean representantes o algunos también instituciones también representando el lugar. ¿Cuál es el peso, ¿no? De toda esta gente que se dedica con sus pequeñas cosas, artesanías, en fin, todo, ¿no? ¿Qué significa para nosotros en la provincia? Para nosotros, nosotros primero como neuquinos debemos estar orgullosos del producto que tenemos en nuestra economía social. La economía social está basada en valores muy interesantes como es la solidaridad, como es el consumo responsable y muchas otras más en las que vamos a hacer una fuerte campaña de difusión para que como neuquinos nosotros podamos elegir nuestro producto. El peso es el autosustento de las personas. Nosotros estamos en una realidad económica difícil a nivel país y el autosustento es más que valorable, ¿no? De que cada persona genere su propio ingreso. Así que para nosotros, nosotros estamos muy contentos, también como neuquinos, ser parte de esto, de todo lo que se ha logrado a través de este año, desde que se firmó el convenio. Este programa va a durar un año, son 16 millones que van a bajar a la provincia de una manera muy federal. vamos a trabajar con todas las comisiones de fomento y municipalidades de toda la provincia con los gobiernos locales y poder fortalecer esta área que para nosotros es tan importante. Bueno, como podemos apreciar, estos trabajos tienen un alto valor cultural. Esta es una verdadera artesanía cuyo trabajo lleva su tiempo y su, digamos, alternativa de cómo teñir la lana, cómo procesarla, el telar, en fin. Por eso tiene un alto valor cultural y es una verdadera artesanía que los neuquinos, por suerte, podemos contar. Sí, telar mapuche. Estuve enseñando mucho también en telar. ¿Ah, sí? Sí. Estuve por mi espalda, por la artesanía neuquina. Ahí estuve hasta que me jubilé. Ah, muy bien. Sí. Interesante inquietud que permite difundir el trabajo de muchas personas que dedican parte de su vida a producir diferentes artículos y especialidades que integran, a su vez, una propuesta artística y diferente de elaboración de tradicionales productos alimenticios. Bueno, la vitrofusión es una técnica que se trabaja con el vidrio de ventana, el que compramos comúnmente. Vienen los esmaltes especiales, entonces los pintamos y esto va a un horno que es especial para vitrofusión. En esta técnica la temperatura del horno tiene que alcanzar los 810 grados, 15 grados y, bueno, después sacamos este trabajo. ¿Y esta producción, digamos, de vitrofusión es exclusivamente para distintos elementos de arte o también tiene algún uso más profesional? No, la vitrofusión es sí, es solamente para arte, para hacer objetos cotidianos, platos, cuencos, regalos y esculturas también. Yo a esculturas no trabajo, pero hay gente que se dedica a la escultura. Bueno, ¿y la venta de esto? Bueno, esto lo vendo siempre en las ferias, en esta oportunidad estoy, me invitaron, la provincia de Neuquén realiza esta feria, así que fui invitada y, bueno, acá estamos exponiendo y vendiendo nuestros productos. Son mostazas elaboradas a partir del grano de mostaza que las trabajamos con diferentes sabores, tanto la cúrcuma como frambuesa, granos negros de mostaza y miel. Después vamos a tener nuevos sabores con jengibre y canela. Perfecto. ¿Y esto lo venden en ferias solamente? Yo también estoy en comercios, poseo licencia comercial y también estoy en comercios y en ferias. ¿Y qué dice la gente de estas mostazas? A la gente le gusta. ¿Sí? Me está yendo bien realmente. No es la mostaza común porque tiene otros ingredientes, como veo que dice, tiene miel, cúrcuma, frambuesa, mostaza con frambuesa. Y no es común porque usa los granos de mostaza, que lo que hacen es que la mostaza sea como crujiente. A medida que va pasando el tiempo el grano se afloja y va como rompiendo el sabor y es cada vez más rica. Dentro del programa aniversario, la propuesta musical también tuvo su lugar en la Plaza San Martín, con diferentes números, entre ellos la cantante lírica Karina Továrez. Y el grupo Los Rancheros de Los Ángeles. Una pausa y ya retornamos. Estamos con los 119 años de San Martín de los Andes. Vía Facebook usted también puede ver nuestros programas Poncheando Interior Neuquino, allí estamos. Y en este bloque vamos a conocer parte de la gestión que viene desarrollando la Intendente de San Martín de los Andes, la señora Rebolledo. La señora Brunilda Rebolledo ya cumplió más de un año de gestión al frente del municipio de San Martín de los Andes. El crecimiento de su población requiere de una gestión permanente por lograr diferentes obras de infraestructura y además mejorar los espacios que hacen al bienestar de la gente y al turismo que visita el lugar. En primer lugar, un gusto saludarlos y también saludar a toda la audiencia de Interior Neuquino, que creo que es mucha. Le da entidad a la provincia como este muelle a nosotros. Este muelle es emblemático. Sin duda ningún turista deja de pasar por aquí, más allá de que tenemos muchos lugares para visitar. El muelle es el lugar obligado. Y además es el que últimamente también nos tiene atareados porque para tomar alguna definición hay proyectos que vinculan a algunos emprendimientos con el lago y estamos trabajando con varias instituciones, con parques nacionales, con prefectura y por supuesto el municipio para ver y diseñar qué queremos conservar de nuestro lago y cómo lo queremos tener. Así que contentos también de que tenemos muy buena afluencia de turistas. Se ha mantenido el porcentaje histórico del 75%. Por supuesto hay veces que sube un poco más, pero estamos contentos y también deseando que los turistas disfruten de nuestro lugar. Sabemos que el turismo hoy ha cambiado un poco la modalidad. La gente va por menos días, va a más lugares por menos días, pero a nosotros afortunadamente nos tocan varios días. Tenemos como un promedio histórico de 5 o 6 que ha bajado un poquito, pero la verdad que realmente contentos y disfrutando el día de ayer que fue nuestro aniversario con muchos turistas y gente que nos ha felicitado. Más allá que uno cuando mira hacia adentro se da cuenta cuántas cosas nos faltan hacer. Todos los gobiernos son perfectibles, pero los turistas ven con agrado como está San Martín de los Andes. Y eso es un puntito a favor y un aliento para nosotros. ¿Hay alguna estadística? ¿Cuál es la temporada más fuerte, el invierno o el verano? Y ahora va cambiando. Históricamente era la de invierno. Ahora tenemos prácticamente todo el año turismo. Si bien se fortalece más en verano y en invierno, la verdad que tenemos todo el año eso también nos pone contentos y nos pone en guardia. Nosotros tenemos que estar siempre atentos a saber qué le vamos a ofrecer al turista en el otoño. Y por supuesto que hay muchas actividades de campamentismo, de trekking, de mountain bike, cosas en el lago. Además las carreras de competencia que se hacen en distintos momentos, convocan mucha gente. San Martín se está preparando cada vez mejor para recibir con agrado a todos los turistas que nos visitan. Queremos en algún momento ser un centro de convenciones también. Bueno, ya va a llegar el momento en que concretaremos nuestra obra, pero también aspiramos a eso. La escuela de cine me llamó la atención y con agrado, porque dije, bueno, por lo menos hay una alternativa diferente en la provincia para otra carrera, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Esto lo recibimos con mucho agrado. Fuimos seleccionados para instalar la escuela acá. Vino, vinieron todas las autoridades del Inca. Estuvimos analizando si era posible o no, si había voluntad en el pueblo también para esto. Y sí, la verdad que también desde el aspecto cultural se recibió con mucho agrado. Así que, y San Martín de los Andes va a tener la prioridad de tener la mayor cantidad de alumnos. Esta escuela va a tener una capacidad para 48 alumnos, pero de los cuales 40 van a ser prácticamente de acá. Y tiene que ver, en realidad, esta escuela va a ser regional y comprende a tres provincias, ¿no? Neuquén, Río Negro y La Pampa. Pero bueno, este año nos toca debutar a nosotros con mayor cantidad de alumnos, porque no sé si por cuestiones de traslado o qué, las inscripciones tenían que pasar por un filtro también. Así que nos tocó como la mayor cantidad de alumnos a nosotros. No quiere decir que esto no invalida que en las próximas venga más gente del interior, y para lo cual deberíamos también estar más preparados, tener como lugares de dormis o lugares para donde los alumnos puedan estar. O sea, es un proyecto ambicioso. Pero bueno, este año arrancamos con mucha alegría, con muchas ganas. Y esto va a posibilitar también, en el espectro cultural, le va a dar posibilidades a quienes ya se están formando en esto, están trabajando desde hace muchos años. Esto también viene a ser un reconocimiento, porque acá la iniciativa también la tomaron desde el CIER, desde los lugares donde se daban clases de cine. O sea, es muy bueno cuando se puede articular los anhelos de la ciudadanía o del sector privado con las decisiones del Estado. Parque Lineal Pocahullo, el arroyo que desemboca en el lago Lácar y que será parquizado y dotado de mayores espacios recreativos. Esta obra se denomina Parque Lineal Pocahullo. Es una obra de vieja data que desde el gobierno de nuestra extinta Luz María Zapag se empezó a gestar. Estuvo detenido unos cuantos años y la verdad que cuando comenzó la gestión nosotros fuimos a Buenos Aires a recorrer el Espinel, viendo qué había y especialmente teníamos interés en este proyecto. ¿Por qué? Porque mejorar todo el aspecto del arroyo lineal Pocahullo implica crear una columna vertebral que une las dos partes, ¿no? Durante muchos años, hoy no tanto, pero durante muchos años éramos los del otro lado del río. Y se fue mejorando esto, pero este parque va a poder dar la posibilidad de generar un paseo armónico ideal para el turismo, pero también para la gente que vive en San Martín, para todos nosotros. Va a contar, por supuesto, con un mejoramiento en el cauce del arroyo. Se van a hacer empalizadas a los costados para que no se produzcan pequeños derrumbes o se erosione la ribera. Y también para proteger, porque como verán, en esta zona se multiplican los sauces, o sea, mantener ordenado el río, el arroyo. Va a contar con ambos lados senderos peatonales y también bicisendas. Va a tener puentecitos armónicos con el lugar para los transeúntes. Va a tener pequeños decks para eventos culturales. Realmente es un trabajo que nosotros estamos muy esperanzados, no solo por lo que significa el valor agregado que le va a dar a San Martín de los Andes, y por el embellecimiento, sino también que va a generar mano de obra por lo menos por dos años para las cuantas personas de San Martín de los Andes, que hoy por hoy es un tema del cual mucho no se habla, pero que en todos lados estamos con necesidad de generar puestos de trabajo. Entre las obras más importantes, el nuevo hospital en construcción para atender la creciente demanda de salud de San Martín de los Andes. Un orgullo. La verdad, este es un desafío de nuestro gobernador, Omar Gutiérrez, que le pone tanta energía. Realmente también lo hizo el exgobernador Jorge Zapag. Recordemos que cuando se inicia esta primera etapa, se hace con fondos del gobierno de la provincia, no se llamaba licitación, el exgobernador tomó la determinación de aportar 50 millones de pesos para hacer esta primera etapa, y ahora estamos en un momento del llamado a licitación que fue muy acertada esa decisión de él, porque hoy arrancamos ya sobre una base distinta. Ya están hechos los pilotajes, está hecho el puente, ya han hecho los estudios del suelo, está listo para arrancar. Y nuestro gobernador, Omar Gutiérrez, tiene como la ilusión y el compromiso de que en dos años se va a terminar. Y esto quiere decir que va a poner toda la energía en que esto suceda. Es un hospital de complejidad 6, el que tenemos actualmente es de complejidad 4, pero esto funciona también como un hospital regional, regional, ¿no? Acá en San Martín de los Andes se reciben todas las derivaciones de la zona sur, y si es necesario, bueno, se derivará a otro lugar, pero yo creo que contando con este hospital, realmente va a ser una solución magnífica para todos los hospitales de la zona. San Martín de los Andes y sus bellezas naturales. Cerro Manduria y sus inigualables vistas del lago Lácar y la Villa. El muelle, sus playas, que se integran a un paseo por la costanera, brindando un marco de tranquilidad y placer junto a las aguas y sus embarcaciones. San Martín de los Andes. y su inalterable belleza. Muy bien, de esta manera entonces estuvimos en este hermoso lugar de la provincia de Neuquén, San Martín de los Andes, que cumplió 119 años. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias.